Nos enlazamos precisamente con Marielos García para conocer más detalles sobre la determinación de la Corte Suprema de Justicia en torno al caso Telma Aldana de no permitirle la inscripción. Marielos, nos conectamos contigo para que nos cuentes detalles. Adelante. Muy buenas tardes, Andri y televidentes de TN Todo Noticias. En efecto, es información de último momento que se da en la Corte Suprema de Justicia y es que este día el Pleno de Magistrados se reunió y por decisión de mayoría han decidido no otorgar el amparo provisional al partido Semilla que buscaba que el Tribunal Supremo Electoral inscribiera a su candidata a la presidencia Telma Aldana. Escuchemos parte de las declaraciones del portavoz de esta institución. José del Amparo 816-2019, el solicitante partido político Movimiento Semilla, a través de su secretario general y representante legal Samuel Andrés Pérez Álvarez, la autoridad impugnada del Tribunal Supremo Electoral, se resuelve que no se otorga el amparo provisional por mayoría. En este caso se deniega el amparo provisional y habrá que estar a lo resuelto y una vez que esté debidamente notificado, pues se puede ampliar la información. De momento es meramente enunciativa la información que se tiene hasta que las partes no estén debidamente notificadas. Ahorita existen dos votos razonados y de esa cuenta es que existe una negativa respecto al amparo provisional y el mismo debe continuar su curso legal. Compañeros, ya han escuchado ustedes entonces que la decisión fue por mayoría con los votos razonados de los magistrados Silvia García y Delia Dávila, por lo cual no se otorga amparo provisional al partido Semilla que buscaba la inscripción de su candidata a la presidencia Telma Aldana. Nosotros estaremos actualizando cada miércoles la información que circule en cuanto a las decisiones que toman el Pleno de Magistrados en la Corte Suprema de Justicia. Con ello yo retorno con ustedes al estudio principal. Bueno, muchas gracias Marielos García por la información que nos has brindado entonces con esta entrevista incluida desde la Corte Suprema de Justicia, en donde ha denegado el amparo para la candidatura de Telma Aldana. Esa es la última hora, precisamente noticia que ha transcurrido en los últimos minutos. Nosotros Axel Cardona nos daba a conocer esto en el programa anterior de noticias y ahora pues se los está ampliando Marielos García. Ahí está Telma Aldana, el amparo fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, pero la CSJ ha denegado el mismo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Telma Aldana en este momento no puede ser inscrita como presidenta, como candidata a la presidencia de la República de Guatemala. ¿Qué tiene que hacer? Venir a Guatemala, solventar su situación jurídica en primera instancia. Recordemos que tiene una orden de captura vigente por un juzgado, un juez competente. Entonces ella, el proceso es para que Telma Aldana pueda ser inscrita como candidata, ella tiene que venir al país en primera instancia. Segunda instancia, tiene que presentarse ante el juez que la ha pedido, citado, y luego resolver la situación para que pueda entonces acceder a una inscripción.